Y después de ganar, tu eres una margarita, una rosa y un madre, que va un poco de todo. Hace algo que haces, para no ser lo rico, tienes que conocer lo bueno y lo malo, lo que te da el tablero. Lo bueno y lo malo, lo que te da el tablero.